qué tal amigos gracias por su sintonía siempre es un privilegio llegar hasta los hogares de todos ustedes estamos con el equipo completo no es de 238 el equipo de jugando pelotas duras mil y vende dónde está bien lista para jugar el 238 buenas noches mil y fernando los amigos televidentes y quiero felicitarte por el batazo de hoy totalmente el batazo estuvo muy bueno y están retuiteando y están comentando que es hora ya de pasar la página aprueben o cuelguen tenemos que seguir hay cosas más necesariamente más importantes pero de mucha importancia el planteamiento medular es que si todos los políticos pusieran el mismo empeño que han puesto para atender el 238 lo pudiéramos para atender el asunto de la educación puerto rico sería un mejor más sólo los políticos los religiosos y los de la comunidad y también tuviéramos un mejor pero qué opina el secretario de justicia de 238 buenas noches qué tal bienvenido pero antes de pasar a la entrevista quisiéramos que el secretario escuchar a un adiós que la semana pasada tuvimos un debate bastante interesante con el padre carlos pérez y el senador ramón luis nieves y queremos pues la que escuchen un poquito que fue lo que ocurrió en aquel entonces y lo que dijo el sacerdote sobre el secretario de justicia y que lo pensaba justicia sobre este tema de la 238 no es el problema de derechos civiles es el instrumento que se quiere utilizar para adelantar esa defensa de los derechos civiles nosotros hemos dicho claramente que el proyecto tal como está redactado no adelanta la promoción de los valores de la dignidad humana sino que crea más dificultades que las que pretende resolver porque para no fíjate y fíjense bien no lo digo yo lo dice el secretario de justicia actual que pidió entre otras cosas dos elementos específicos uno que él entendía que esta ley que propone el senador era una ley tan amplia y que debía sólo ser reducida al discrimen en el trabajo ustedes pueden imaginar que esta ley no solamente reforma el la ley número 100 del discrimen en el trabajo sino que incluso llega a enmendar el código penal en el artículo 180 e incluso llega a intervenir el co en la lo que se llama la ley 100 de derechos civiles vamos a la vista del hogar es decir que es tan amplia que es tan amplia que no da cabida eso fue lo que dice el secretario de justicia para que estas leyes puedan ser enmendadas correctamente secretario que le parece secretario eso fue un debate breve que tuvimos hace una semana intenso donde decía que es muy amplio y la discusión en estos precisos momentos dentro del cáuco de la cámara es exactamente esa que es muy amplio y que hay que reducirlo al trabajo y eso lo que están buscando enmendarlo para que se parezca el pasado que se aprobó el análisis que se hace una de las de los elementos que se considera es su amplitud ciertamente pero eso no debe ser obvio sea que se apruebe el proyecto eso es una forma de expresar una preocupación que realmente no es trascendental en términos de que se apruebe una una legislación que amplía los derechos de seres humanos porque no se trata o sea se pretende evitar que se trate de manera igual a seres humanos hombres y mujeres igual pero ser tan amplio no afecta al contrario porque si usted expresó esa preocupación en la pista por algo fue bueno él lo que se hizo fue un memorando se compareció por escrito el memorando lo prepara nuestra división de asesoramiento y tiene el insumo si tiene el insumo de distintas personas dentro de la división de la secretaría auxiliar de asesoramiento no y esa es una preocupación válida pero pero no debe ser óbice para aprobarlo yo creo que si se pueden enfrentar a todas las disposiciones que impacta este tipo de declaración de derechos o de reconocimiento de derechos debería hacerse para precisamente evitar contradicciones como por ejemplo lo de la adopción que no es meramente enmendar un artículo del código penal pero hay otras disposiciones legales que tienen que ver con adopciones en donde el llamado padre o madre son del mismo sexo pero en esa ponencia por escrito el departamento de justicia su posición fue a favor de que se aprobará como estaba aún entendiendo que era muy amplia en la posición nuestra es respaldar la aprobación del 238 si los redujeran al asunto específico del trabajo usted seguiría estando de acuerdo felirán tú sabes cómo es el proceso legislativo y cómo a veces hay que hacer unas modificaciones para lograr el consenso claro lo importante es que se apruebe aquí lo importante lo demás se puede bregar posteriormente pero pero realmente aquí la esencia del proyecto es el reconocimiento de la igualdad el reconocimiento de seres humanos que tienen que ser tratados o vamos a decir no discriminados en su empleo por razón de su orientación sexual porque recuerden que esto supone que son preferencias personales íntimas y privadas de los seres humanos que no tiene que ver con el empleo ni tiene que ver con la sociedad o con que otros dicten qué es lo que yo debo hacer o no debo hacer muchos legisladores que han pasado por aquí jugando por otra dura han expresado preocupación por una sección un artículo 26 de la supremacía porque entonces que eso afectaría otras leyes que va por encima que después puede llegar unas dos personas del mismo sexo al al estado al gobierno y decir yo me quiero casar sí y esta ley dice que aquí no se puede discriminar conmigo en absolutamente nada por lo tanto eso me niegan casarme con mi pareja del mismo sexo entonces hay discrimenio están violando esta ley porque el acto de casarse es un acto del gobierno es un proceso es digo se oficia religiosamente también la persona es una autorización del estado es una interpretación correcta o correcta no creo que sea las interpretaciones jurídicas tienen tantas variantes como personas que estén pensando y va a depender de cómo sí y va a depender cómo lo enfoquen y podría alguna persona entender que eso es así pero habría que verlo en el contexto de qué es lo que se plantea el tema de la supremacía y a me parece que si no hay una ley especial o específica y esto es una opinión que estoy virtiendo ahora que sin el debido estudio la pero si hay una ley específica que dice lo contrario pues prevalece esa ley específica y no una interpretación de lo que supremacía quiere decir no pero habría que verlo con detalles en específico por lo tanto no me parece que eso significa o quiere hacer que es entrar el matrimonio del mismo sexo por la puerta de la cocina pero esa es la preocupación fundamental del grupo de por lo menos de los de los 10 que se oponen del partido popular y de muchos del pnp de hecho el planteamiento lo trajo un representante del pnp quito merende en el programa de rayos que plantea es que esta cláusula de supremacía pone por debajo o todas las demás leyes y entonces abre la puerta para esto o podría que no pero de que va a surgir un caso de alguien para retar la ley una bestia aprobada pidiendo que el gobierno los caso el tribunal supremo dirá la última palabra pero nuevamente me parece que lo importante es la esencia del proyecto y que es lo que hay que aprobar y creo también en una visión a un entendido personal que los que se oponen al proyecto por otras razones que no son necesariamente legales van a encontrar las razones para oponerse al proyecto porque yo estoy seguro que si le quitan lo de la supremacía por ejemplo habrán otras cosas entonces vendrá otra porque y no no podemos perder de perspectiva que realmente lo que está en juego son los criterios morales de distintos sectores de la sociedad el issue de la homosexualidad o de la preferencia sexual es un issue moral no es un issue legal realmente el derecho de dos personas del mismo sexo de casarse usted lo ve igual que el derecho a que no discriminen contra ellos en el trabajo su posición yo no tengo una posición formada sobre lo del matrimonio del mismo sexo lo que sí creo es que por lo menos en lo que va dirigido el 238 que no permita el discrimen por razón de su orientación sexual o su preferencia sexual es válida y reconoce unos derechos del ser humano y que yo creo que se debe aprobar y los que plantean que bajo la ley 100 hoy toda este párrafo que establece claramente que evita el discrimen contra unos sectores particulares ahí no está cubierto que uno de los planteamientos que hace hoy los líderes religiosos y también dicen que la constitución ok vamos a asumir que es cierto que eso está ahí que yo creo que no pero vamos a asumir que es cierto cuál es el problema de que sea más específico si está ahí ya cubierto pero pero si estuviera cubierto cuál es el problema que sea más específico que esté adicionalmente expresado para que no haya duda cuál es el problema el senador dice no puede estar porque si estuviera ser y el proyecto sería redundante porque estaría pero pero si el legislador quiere expresarse para especificar en caso de duda a su derecho por qué no o sea si si quieren duplicar el reconocimiento por qué no o sea yo creo que eso es una razón no fundamental para oponerse al proyecto el que haya estoy seguro que si uno examina nuestro derecho va a haber duplicidad o reafirmación de ciertas disposiciones eso no lo hace ilegal ni lo hace inconstitucional ni lo impide que se apruebe bien corto para el otro tema este demanda un registro de demanda o estadísticas de demanda porque tenga el estado por discrimen por orientación sexual en el empleo por parte del gobierno existe eso si no se ha reconocido que el patrón no puede discriminar o no discriminar por razón de su orientación sexual no va a haber una reclamación en otros temas que vamos a hacer verdad con el supuesto fraude en el municipio de cataño usted sigue en pie que va a investigar si vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho cuando surgen cosas como el caso de guaynabo nosotros nos enteramos por la prensa vi que el reportaje refiere a que está apoyado en declaraciones juradas pues yo no voy a esperar a que eso se vaya a la comisión estatal de elecciones aunque haya un comité ad hoc y que ese comité rindo un informe tan pronto me entero de eso y veo que hay declaraciones juradas instruyo al director de la división de integridad pública para que haga la investigación igualito que como hicimos con cataño perdón con guaynabo en la diferencia es que en guaynabo nosotros ya cogimos el caso adelantado en cierto sentido pero que estaba en una etapa pendiente de mayores desarrollo y lo que hicimos nosotros fue acelerar ese proceso para que se adjudicara porque tienen que recordar que nuestra uno de los pilares nuestros es la cero impunidad y la cero impunidad es que el que viole la ley en este caso fraudes electorales que el voto es uno de los derechos más preciados del puertorriqueño sea rojo azul verde lo que sea todos van a ser medidos con la misma vara y esa es mi actriz y así es como lo estamos tratando secretario el juez federal josea fuste pareció coger el mallete y lanzarle con toda su fuerza al sistema judicial de puerto rico dice que el sistema judicial estatal no tiene ni los recursos ni las agallas para atender los asuntos criminales críticas fuerte yo 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 puedo entender la frustración del juez fuste como puede entender la frustración de muchos ciudadanos que piensan que hay gente que se puede salir con la suya y que realmente frustra el pensar que hay casos como aquel de la tómbola creo que fue que con 12 asesinatos fue sentenciado a 12 años de cárcel verdad y que habiendo cumplido estaba en la calle como para matar a nueve más pero la aún entendiendo la frustración y son expresiones que hace en un momento donde está intercambiando con la abogada de defensa que tratando la abogada de de convencer al juez de que fuera leniente con su cliente o que lo tratara con con menor fuerza en la sentencia y ahí es que surge esta esta expresión subjetiva emocional en una medida y lo que y ciertamente yo discrepo de que este sistema no sirva o que carezca de agallas entendiéndose valor o determinación yo creo que nuestro sistema que hay que juzgarlo por los cientos de casos que todos los días se ven en los tribunales en donde se condenan adecuadamente y hay sentencias de por vida en en ciento cinco miles de casos y y visto desde esa perspectiva las excepciones no pueden ser la regla ni puede medirse en nuestro sistema judicial o los fiscales o la policía hay que acordarse que esos casos que van al tribunal federal son casos que se inician siendo investigados por la policía de puerto rico y que se da en la jurisdicción federal en gran medida por el arreglo el acuerdo de entendimiento que hay en donde acordamos que en primera instancia lo van a adjudicar ellos es decir esto es un trabajo de equipo y lo que hay que asegurarse que juntos trabajemos todos en lograr devolverle la confianza al pueblo de sus instituciones que eso es lo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos y lo hacemos con la ser impunidad acabando con la impunidad de donde venga y haciendo que el que viole la ley pague como corresponda bueno vamos a tener que hacer lo que nos dice venimos a analizar lo que está pasando en el capitolio si el gobernador sigue allí ya lo sabremos un instante ronis arabio jorge david el director ejecutivo del pnp con ellos conversamos rápido